¿Alguna vez has estado limitado a un hotelucho sin espacio ni para estirar las piernas? Bueno, en Japón los hacen todavía más pequeños. Los hoteles Cápsula son los alojamientos más pequeños del mundo. Nichos humanos poco más grandes que un ataúd. Hoy visitamos los mejores de Tokio. Conócelo antes de ir... 1. Tokyo Ginza Bay Hotel Este hotel Cápsula está cerca de zonas con vistas como Akihabara, a Shakuza y hasta Disneyland Tokio. Y como está ubicado en Ginza, encontrarás la estación de Ginza, la de Shinbashi y la de Sun Kishiyo justo al lado. También tiene una planta solo de mujeres y cómodas camas individuales por un precio medio de 4.000 yenes a 6.000 yenes. 2. Nine Hours Kita Shinjuku Este no es un hotel normal. Puedes usarlo solo para darte una ducha si tienes prisa o incluso para una siesta. El precio incluye todos los servicios. Duchas con jabón, toallas, etc. E incluye una cama cápsula. Todo por un precio medio de 1.000 yenes la primera hora y 500 para cada adicional. 3. Nade Shiko Hotel Shibuya Bueno, este hotel Cápsula es solo para mujeres, así que... El personal facilita un yukata como pijama. Está construido en estilo japonés tradicional, con salas de tatami, baños grandes tradicionales y, por supuesto, ordenadores. Sí, muy tradicional. Alójate aquí por un precio medio de 7.000 a 10.000 yenes. 4. Akihabara Bay Hotel Este hotel cápsula también es solo de mujeres. Te facilitarán tu propia taquilla, cambiador, toallas de baño, wifi gratis, lavandería, una cama individual grande y salas con microondas y hervidores. Todo por un precio medio de 4.500 a 7.000 yenes. 5. Anshin Oyado Shinbashi Este es un hotel cápsula estilo Bali solo para hombres. La mayoría del mobiliario está importado directamente desde Bali para crear un ambiente cálido para sus clientes. La sauna y baños comunes también están disponibles para hacer tu estancia relajante y cómoda. Quédate aquí por un precio medio de 5.000 a 7.000 yenes. 6. Kaosan Tokyo Samurai Capsule Este es un hotel cápsula de estilo tradicional japonés con una típica sala de tatami e incluso cortinas cubriendo la entrada de cada cápsula. Aquí podrás disfrutar de las grandes pistas de la Torre de Tokio y de la zona de Asakusa por un precio medio de 3.000 a 5.000 yenes. 7. Centurion Hotel Cabin Tower Este es un lujoso hotel cápsula con estilo europeo, pero también ofrece cabinas familiares. Lo mejor de este hotel cápsula, conocido como Residencia La Casaca, es que está ubicado en el corazón de Tokio y tiene un precio medio de 3.000 a 6.000 yenes. 8. Bukanbet Tokio Ikebukuro Este es más que un hotel, una enorme biblioteca con almohadas y camas incluidas. Así que si disfrutas leyendo, ¡este es tu sitio! Puedes elegir entre camas detrás de los estantes o literas, la opción más económica, por una media de 3.800 a 4.800 yenes. 9. Cápsule Hotel Omotenashi no Oiyado Aquí puedes experimentar la comida japonesa mientras lees una amplia variedad de manga. Todo es gratis en la biblioteca del hotel. Puedes seleccionar una cápsula o una habitación privada, e incluso puedes usarla durante el día para estudiar o pasarlo bien en un espacio cómodo. Todo por un precio medio de 2.600 a 3.500 yenes. 10. First Cabin Tsukiji Tiene las cabinas más espaciosas que encontrarás en Tokio. El ambiente también es muy elegante. Hay una cafetería donde puedes tomar el desayuno por un precio fijo o una bebida por la noche. Todo por un precio medio de 6.800 yenes. ¿Cuál de estos hoteles cápsula te gustaría disfrutar? ¡Coméntalo abajo! ¡Suscríbete al canal!